Hola Noti chicos, mi nombre es María Andrea y estamos aquí en el Cine Isfapol para la obra de Encanto. Encanto es una obra sobre la unión de la familia por sus dones. Mirabel aún no ha encontrado el don, pero ella no sabe que ella era el pedazo del rompecabezas que faltaba en la familia. El propósito de esta obra es entretener y sobre todo poder informar a la familia la importancia de la unión. Luisa es un personaje con el don de la fuerza, pero ella pasa por un momento muy estresante en su vida. Ella al final con la ayuda de Mirabel y su familia entera pudo averiguar que realmente está bien no estar bien. Mi parte favorita de toda la producción fue realmente conocer a más compañeros del colegio que realmente no tenían esa conexión antes y poder trabajar juntos para poder llegar a este final tan feliz. Mi personaje era Antonio y se trataba de un niño, básicamente, que era de una familia que toditos tenían dones. Entonces ahora era su turno para recibir su don, pero tenía miedo porque no quería que le pasara lo mismo a su prima que no lo recibió. Mi experiencia fue genial. En el principio yo tenía mucho miedo y no sabía qué hacer, pero terminó siendo muy divertido y salió muy bien todo. Gracias Noti chicos por estar aquí en nuestra obra de encanto. Adiós.